La bancada del Frente Sandinista pretende reformar el preámbulo de la Constitución Política de Nicaragua e incluir al presbítero Tomás Ruiz, Blanca Arauz y a los caciques de Iriangén y Nicaragua. El diputado opositor Jimmy Blandón cree que esto podría dar paso a que el oficialismo durante la discusión en el plenario incluya cambios que no están en la propuesta inicial que conoce la comisión creada para analizar estas reformas. El manoseo de la Constitución ha sido constante, pues yo no estoy de acuerdo que se esté abriendo la Constitución en este momento para este tema. Los héroes son importantes, pero también la coyuntura de nosotros tenemos que sujetarnos a lo que estamos viviendo. Aquí las demandas que ha hecho la población en elecciones anticipadas por la crisis que se está viviendo y me parece que de haber abierto la Constitución sería para abordar un tema tan importante. Eso si hubiera sido algo correcto y otros temas como no la reelección presidencial que tanto daño le ha hecho a Nicaragua y otros temas que hemos estado esperando. Sin embargo, nosotros los miembros de la bancada del PLC vamos a estar listos para responder a los intereses del pueblo, de la nación. En el momento que se presenten estas reformas, pues estaremos tomando la posición que corresponde para apoyar al pueblo. Blandón explicó que no es posible la inclusión de un texto distinto al que recibe la Comisión Especial de Reforma Constitucional y criticó que hay problemas realmente importantes que incluir más nombres en el preámbulo de la Carta Magna. Mira, mi opinión como diputado y abogado es que no se puede. Debes trabajar nada más con el texto que se ha presentado en la iniciativa. Esa es mi opinión, discutible. Sin embargo, la voy a sostener. No puedes incluir nada más. Eso tampoco estamos para sorpresa. En Nicaragua yo creo que debe respetarse la institucionalidad y el Estado de Derecho. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.